Sí, soy yo, Yulai, y el día de hoy te voy a dar algunos tips para sobrevivir en la jungla del asfalto. He pasado la mitad de mi vida comiendo en la calle y sé cosas. El día de hoy te enseñaré a cómo ahorrarte dinero y a cómo comer bien barato y muy sabroso. Bienvenidos a un capítulo más de Parapara. Vamos a gastar lo menos posible. Ricos pespuesos, son grandes. Puede ser que se las mata a los bunis. Tenemos las tortillitas, su jamoncito, su quesito. Este es nuestro presupuesto, 20 varitos. Aquí tenemos nuestra maruchita. Si ya quieren volver más fresa a la marucha, le aplican lo que viene siendo la remojada de patita. Ahora vamos a aplicar una técnica que se llama la mixología. No manches, se me quedó bien perro, eh. Amigos, amigos, amigos. ¿Cómo están? Espero se la estén pasando bien perrón, sin novedad, sin inconveniente. Bien chido, Juan. Chicle de bomba. Bien fuertecitos allá en sus cantoncitos. Miren, el día de hoy les traemos un video de consejos de tips para obrarse una feriecita, un cambio, un billete. Donde les mostraremos los mejores platillos bien ricos y bien económicos. Les vamos a mostrar un poquito de eso que casi no se ve. Y a mucha gente quizá les dé pena, pero no hay de qué avergonzarse. Hoy vamos a comer con un presupuesto así, bien chirris, bien pequeño. Todo esto que van a ver lo pueden encontrar en cualquier parte de aquí de México. Esto viene siendo como bueno, bonito, barato, como en la carne de gato. Miren, la primera parada va a ser en las patitas y en los pescuecitos. Son esos pescuecitos de rocicería. Aquí yo acostumbraba venir muy seguido cuando era pequeño. Además de que son muy baratos, son muy sabrosos porque tienen una salsa especial. Y fíjense. ¿Qué onda jefe? ¿Tú vas a entender a pescuecitos? Y hay unos... ¿Sin albú? ¿Me pueden vender unos 10 pescitos de pescuecitos y unos 10 pescitos de patitas? ¿Juntos? No, separados, por favor. Miren, el negocio ya tiene como unos 15 años porque desde Morrito ya los vendían. Miren, de hecho, es la salsa que le echan. ¿Ya? ¿Igual? Sí. ¿Me echas otros 5 pescitos más de pescuecitos? De pescuezos. Miren, son 10 pescitos de patitas y aquí son 20 de pescuezos. Ahorita se los muestro. Ahorita les hago el unboxing, ¿no? Y esta es la salsa especial, ¿no, jefe? Esta es la que se lleva ahí en el pescuezo y en las patas. Eso, jefe. Ya nos vamos bien, Felipe, con nuestras patitas y con nuestros pescitos. Este sí es un desayuno de campeones. Ya, 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 amigos. Ahora sí, trajimos los pies de pollo con el respetura, con el cuellito, con los pescuecitos. Miren, pueden ahorrarse un barro comprando una agüita. Nosotros compramos la coquita para que haya una buena conexión. Surja el ying y el yank. Aquí tenemos ya las patitas. Aquí son 10 pesitos de patitas. 10 pesitos. Medio dólar. Es bien poco. Me dijo el jefe que ya les hizo manicure. Ya le ha quitado las pezuñas. Miren, nada más. Están bañados en barbecue. Y tenemos su competencia, que son los pescuecitos de pollo. Miren, nada más. Bañados en su jugo de salsa tabasco. No es promoción, pero saben bien sabrosas. Esto lo podemos encontrar en cualquier rostecería. Las patitas casi no, porque a muchos no les gustan. Pero los pescuecitos sí. Creo que son los más sabrosos. Miren, estos de los pescuecitos valgan la redundancia del pollito. A ver. También perros sabrosos. Ay, güey. Les voy a hablar con toda sinceridad. Ya probé el pescuecito. Ahora vamos a probar la patita. Ahí sabe más rico el pescuecito. Pero no se queda toda la patita. Una chulada, se lo juro. Pero fíjense, cambio de opinión. Los pescuecitos saben más ricos, miren. Están hasta para chuparse los dedos. Y ahora toca escupir los huesitos. Los pescuecitos están llenos de huesitos. Y bien barato. Es muy barato. Esto nos salió en 10 y 20 pesos los pescuecitos. Ahora veo por qué son tan caros. Se rifó el chef, se rifó el chef. Puede ser que se las mata a los boonies. Se los juro, neta. Están bien sabrosas, eh. Oh my fucking high, eh. Están bien sabrosas. Y ya si quieres probar lo verdaderamente rico, probar el néctar. Este es un agujero que... Ay, güey. Ojo, quiero recalcar. Hacer lo que estoy haciendo en exceso hace daño. No lo hagan. Aunque está muy rico, yo lo sé, que está muy sabroso. Pero lo daña mucho. Tomar esto en exceso también hace daño. De vez en cuando échense una. Casi, casi nosotros probamos la Coca-Cola en los videos. Por eso hasta la... No sabe más rica. Mmm, qué rico. Debo comentarles que también son llenadoras, eh. Sí llenan y están del 1 al 10 de picosas como un 3. No muy picosas. Están levesonas. No, no están tan picosas. Les pondría un 9.8 de 10, eh. Si estuvieran más calientitas, le pongo el 10, eh. Ay, qué ricas. Obviamente, amigos, no podía hacer falta el restaurant Gourmet Oxxo. Aquí podemos encontrar desde alcohol de maestros cerveceros como chelas, hot dogs norteños, nachos. Y también, lo más pedido que vienen siendo, las exquisitas y deliciosos ramens mexicanos. O sea, las maruchas. Vamos a degustarlo. Vamos a gastar lo menos posible. Ahorita vamos a comprarnos un tango, un suco. Y lo revolvemos con agüita. Y ahora sí, tenemos nuestra comidita. Nuestro bajón. Así que vamos a ver qué flow. Miren, siempre en todos los Oxxos hay un espacio donde tú puedes surtirte, por ejemplo, de palomitas, el ramen mexicano, que viene siendo la marucha, cafecito. Nachitos, pero eso ya es más fifi, ya es más fresa, ¿no? Y nosotros venimos a buscar el oro de los estudiantes extranjeros. Miren, aquí es muy fácil. Ahorita vamos a guardar este papelito que nos va a ayudar a que lo pasen ahí en la barra. Entonces, aquí es para autoservicio, ¿no? Aquí es para ir comiendo. Yo le quito los camaroncitos porque no me gusta. Lo que me gusta nada más es la marucha. Vamos a llenarla de agüita. Por cierto, está caliente, eh. Lo interesante de esto es que no te cobran el agua. O creo que sí, te cobran un pesito, pero es muy barato. Y miren, listo. Aquí tenemos nuestra maruchita. Ay, qué rico, qué delicioso. Vele. Vamos a guardar acá. Y aquí tienen hasta salsa. Los limoncitos, hay veces que sí te los ponen, hay veces que no. Esta vez no, perdimos. Hay veces que se gana, hay veces que se pierde. Siempre ustedes vienen a comprar. No dejen su cochinero. No dejen su desastre. Tírenlo. Y dejen limpio. Entonces vamos a forzarla. ¿Qué tal, cita? ¿Tiene la salsita, Valentino? Ah, miren. Esa es atención al cliente. No nada más. Le ponemos la salsita. ¿Cuánto es, jefe? Serían 16. 16 pesos. Que viene siendo como un punto ocho de dólar. ¿Tiene su co? Miren, te pongo la maruchan. Ah, miren. Es lo que les decía. Puro servicio al cliente. Ya tenemos nuestro tenedor, nuestro utensilio. Con el que vamos a degustar la maruchan. Y para no bajar la brincos, pues tenemos nuestra agüita, ¿no? Y nuestro suco. Que ahorita la vamos a hacer la preparación. Gracias. Nos vemos, bro. La profeco la anunció, no la vi llegar. La sopa maruchan, la van a retirar. Casi 30 años comiendo tengo yo. Y nadie en la familia, por eso se murió. Ay, ay, ay. Miren, ahora sí, amigos. Vamos a degustar lo que viene siendo la deliciosa y exquisita maruchan. Todo esto nos costó 16 paros la maruchan. Ya con su salsita y su tenedor. De hecho, no sé si se alcanza a ver todo ese vaporcito, una exquisitez. Más el agüita. Miren, aquí hay algo rentable porque nosotros compramos el agua. Pero ustedes pueden traérsela desde su casa ya embotellada. Y el suco vale 5 pesitos. Háganme cuenta que tienen un agua de sabor y tienen su deliciosa y exquisita maruchan. Y obvio, si ya quieren volver más fresa a la maruchan y quieren tunearle y que se vea más finole, pues le aplican lo que viene siendo la remojada de patita de pollo. Miren. Amigos, ¿a mí cómo están? Miren, la meten, la sumergen, la chopean como tal cual fuera una Oreo. Y este viene siendo maruchan a la fit. Delicious. La pesa de la patita para la maruchan. Una exquisitez. Vamos a lo siguiente. Vamos a cerrar. Ojo, ojo. Acá voy a aclarar. No vayan a echarle todo el suco porque si no les va a quedar muy dulce. Nada más le echan la micha. Esto viene siendo como químicos mi alegría. Porque fíjense, va agarrando otro tono. No le echen todo porque les va a quedar muy dulce. Ahora vamos a aplicar una técnica que me la enseñaron allá en Cancún. Y se llama la mixología. No manches, si me quedó bien perro, eh. Hasta parece un smoothie. Pero pruébala, Leito, pruébala. Hasta pareciera que es natural. Está buena, 10 de 10. Recomendado. Y barato. Es lo que les digo, amigos. Deben de ponerse muy truchas. Obviamente que nosotros gastamos en el agua. Pero ustedes pueden traérselas desde el cartón. Que no les importa si la calle los ven mezclando su suco con su agua. A ustedes que no les dé pena. Total, sabe muy rica. Me imagínense, un date con su aguita, su marucha y viendo los carros pasar, ¿no? Esto se pondría mejor si estuviera lloviendo. Entonces recuerden, 16 pesos más 5 de pesos del suco. Viene siendo un dólar americano. Y ya te diste el bajón de lata. Tardecita. Este consejo te doy porque tu compita yo la hizo hoy. Ahora es turno de mostrarles el taco probablemente más conocido o probablemente más barato de todo el condado. Ya que si haces la vaquita, si haces la chiva, si todos nos cooperamos, te sale bien barato. Y eso que hemos probado los tacos, capecito. Miren, este taco es conocido como el taco placero o el taco de albañil. Aunque es consumido por casi todos los mexicanos. Todos en alguna parte de nuestra vida lo hemos probado, ¿no? Cuando sales de viaje inclusive, te llevas tu kilito de tortillas, tu quesito, tu aguacatito, tus chiles de vinagre. Yo siento que se le está haciendo agua a la boca. Es momento de mostrárselos. Y todos los ingredientes los compras en una tiendita mexicana. Así como esta, vamos a pedir jamoncito. Buenas, buenas, buenas. Buenas tardes. Hola, tiene 5 pesos de queso, queso doble crema y 5 de jamón, por favor. Ajá, 5 y 5. Miren, compramos 5 pesos de jamón, 5 pesos de quesito y unos chilitos, ¿no? Para tunearlos, para que quede más pro el taquito. Este es nuestro presupuesto, 20 varitos. Hasta nos alcanza yo creo que para un charris, ¿eh? Como sabrán, los mexicanos hemos innovado en la tecnología contra la seguridad, contra la rata. Y fíjense, como en la mayoría de las tiendas hay un tipo de muro, ¿no? Que no te deja cruzar hacia la tienda y no puedas rapillar, no puedes llevarte las papitas o algo. Es por eso que han inventado una mesa como esta, para que no pueda entrar la rata y no pueda... Ah, no, mira, aquí sí se puede, mira. Sacar la coquita. Mira, una pantita, ¿no? Una pantita de estas. Como se los decía hace un momento, aquí es como cooperación. Compras tu coca de 3 litros, tus 20 pesos de quesito, otros 20 pesos de jamoncito. Y ya te alcanza como para unas 10 gentes, de verdad. ¿Cuánto es de esto? 20. ¿25? 5 pesos. Ya compramos nuestro jamoncito, nuestro chesquito y nuestro quesito doble crema. Muchas gracias. Ahora toca... ¡Ay, güey! Ahora toca comprar las tortillas. Me puede dar 5 pesos de tortillitas por favor. Si no tienes salesita, me puedes dar una tortillita si es con salesita. Ya compramos nuestros 5 pesos de tortillita. Algo que quizás de otros países no sabían y es que aquí en todas las tortillerías, si tú pides una tortilla con sal, te la pueden dar. Y te puede servir al gusto. Mira, le echamos a salesita y le damos. Esto pasa en todas las tortillerías. Ya si la traes bien atonada, la traes un buen de hambre, es una buena opción. Aparte, es recién hecha, sabe muy rica. La consistencia te dura un buen. Bueno, es lo mismo, ¿va? Gracias. Ahora sí ha llegado el momento de hacer la elaboración de estos tacos placeros. Miren, ponemos acá el tortillaje. Para no hacer tanto reguero, pues le ponemos en su bolsita, ¿no? Lo acomodamos chingón. Para hacer esos taquitos, aquí no importa si no te lavas las manos, aunque sé que está mal y deben de lavarse las manos. Pero, pues, uno ya está acostumbrado a no hacerlo por el tiempo de la chamba. Esto, pues, siempre lo hemos hecho. Yo toda mi vida lo he hecho hasta hace poco también, cuando fuimos a Veracruz. No había así un lugar donde pararnos. Vea pura cachimba. Pues dije, pues, vamos a comprarnos jamoncito y unas tortillitas. Y vamos a hacer la taquiza, el huateque. Miren, es lo que le va a dar el toque. Viene siendo los chilitos en vinagre. Ay, güey, hasta huele a picosón, ¿eh? Tenemos nuestro bajoncito, una faltita. Ahora sí, a hacerse el taquito. Lo hacemos de dos tortillas. Bueno, mejor no. Mejor vamos a hacerlo de tres. No, mejor tampoco. Vamos a hacerlo de cuatro tortillas para llenarnos más rápido. Y le ponemos, miren, unas dos rebanadas de jamoncito. Le ponemos su quesito. Pum, pum, pum. Le ponemos sus chiles bañados en vinagrito. Tatán. Miren nada más. Le quitamos el tronquito a los chiles. Y listo. Con ustedes, el taco más apreciado, más famoso y más barato de todos los mexicanos. Es el famoso taco placero. Miren nada más, qué exquisito es. Qué sabrosura. Tengo unas tortillitas, su jamoncito, su quesito. Ya vamos a hacer la degustación. Estamos catadores de tacos. A brinco me estoy bajando. Ahí está. Qué buen tío me di con ese taco, ¿eh? Y hasta ya se me quito el hambre. Se los güeros sí quita el hambre. Este es el matahambres. Mira nada más. Se le ve los rositas, el jamoncito. Y su coquita light, ¿no? Qué rico. Miren, siempre es una buena opción este taco. En toda la chamba se realiza. Cuando trabajaba en las lonas, no, cabemos la taquiza. Puedes hacer varias combinaciones. Puedes comprar una lata de frijolitos, aguacatito, delicioso, salecita, inclusive hasta pápalos. Dependiendo que haya cerca de donde estés. Pero lo puedes armar muy rápido y muy sabroso. Cuando andas chambeando, andas de arriba para abajo y traes harta hambre. Ya la tripa te anda chillando. Esto es sabor a gloria, se los juro. De hecho, ahorita me estás sabiendo a gloria. Ahora, ahora, imagínense, andar de arriba para abajo. Tras, tras, tras. No manches. Cuando salí de vacaciones a Acapulco, nos llevamos quesito, tortillitas. Y en el camino nos los preparamos. Es muy saludable y es muy barato. Que no les dé pena. La verdad, da igual si te ven comiendo taquitos de esos. Aparte que están más ricos. Que no te importe lo que diga la gente. Al final te lo estás comiendo tú, no ellos. Gracias. Gracias. Gracias.